Hola, aquí les traemos una maravillosa partida del ataque Traxler del año 1928. El ataque negro es un gran... Hola amigos ajedrecitos, espero que estén bien en esta pandemia terrible, cuidándose, quédense en casa jugando ajedrez, estando con su familia y disfrutando el ajedrez. Y aquí en Chesturro trayéndoles una partida de ataque fulminante. Es una versión del ataque Traxler que es terrible. Entre Kenneth Williams y Kenneth Hare, jugada en Los Ángeles, en California, en 1928. Pero la enseñanza de la línea es que usted juega italiano y le gusta jugar contra la italiana con negras, el ataque Traxler le puede servir para enfrentar mejor eventual caballo G5 de las blancas. Pero antes de ir a la partida, no olvide suscribirse, apetear la campanita, usted sabe que eso nos motiva, nos alienta, nos estimula, traerle más ajedrez. Invito a sus amigos a suscribirse para que la comunidad crezca y si puede apoyarnos como un patrón de Chesturro, bienvenido. Vamos a la partida entonces donde las blancas parten con E4 y vamos a entrar en un juego italiano con alfil C4. Y las neras no se complican. Van con caballo F6, la defensa de los dos caballos. Y aquí hay muchas opciones de las blancas que podrían seguir con D3 o eventualmente con dama E2. Las blancas eligen caballo G5, el ataque del caballo en la defensa de los dos caballos. Y si quiere estudiarlo con más detalle en el informador o en la teoría de apertura, cuáles es C57. ¿Qué es jugar acá? Aquí la nena tiene varias opciones, ¿no? Pueden jugar D5, pueden jugar caballo D4, la variante Fritz, o pueden jugar alfil C5, la variante por ataque Traxler. Y las negras eligen alfil C5. Las negras se van por el peligroso contra ataque Traxler, donde las blancas deben estar bien preparadas teóricamente para poder refutar las ideas de Traxler. Le vamos a poner acá arriba la primera vez que se jugó en una partida el ataque Traxler, dirigido por Carl Traxler, ¿cierto? Este famoso pastor que probó esta línea de ataque, para que vea la evolución de la línea. Y aquí las blancas van con su plan, pues caballo por peón, atacando a torre, atacando a dama, aprovechándose que alfil apoya el salto del caballo F7. Y ahora las negras alfil por peón, la jugada clave del ataque Traxler. Y aquí las blancas están en la adyuntiva, pues. ¿Jugamos rey F1, jugamos rey 2 o comamos el alfil? Son tres alternativas, hay que pensar. ¿Cuál tomaría usted? A ver, ¿cuál opción tomaría? Bueno, en esta partida, las blancas jugaron rey por alfil. Y las blancas eligen el camino equivocado. Una de las cosas que usted debe tener clarísimo, si juega esta línea con blancas y le juegan en ataque Traxler y le mandan alfil por peón, es no tomar el alfil. Comerse el alfil es quedar a tiro cañón de las negras. Más adecuado es jugar después de alfil por peón jaque, jugar rey F1, hacerle al alfil un oso. Y si dama E7, saliendo a C5, caballo por torre. Alfil B6. Alfil F7 jaque, para joderle la posibilidad que el negro se enroque. Al rey D8. Caballo C3, D6, para abrir el alfil de casillas blancas. H3. La blanca controla G4. Alfil E6. Alfil por, dama por, caballo D5, caballo por caballo, peón por caballo, dama F5, dama F3. Y las blancas tranquilas. Tienen ventaja. Tienen que sacar las piezas el flanco Amasi porque hasta ahora está el fil y esa torre está media pasiva. Pero es una línea interesante para las blancas si es que no se comen el alfil. Pero en la partida, después de alfil por peón jaque, las blancas picaron y se combinó alfil. Rey por alfil. Y ahora las negras aprovechan caballo por peón jaque. El tema es que esta columna queda abierta. Y este caballo queda expuesto. Y fíjense, se abren las diagonales. Falta este peón que se mueva y abre la diagonal del alfil. Entonces las negras quedan con mucha actividad y en esa actividad las blancas a veces se pierden. Rey E3. El rey valiente, enfrentándose a enemigos. Otra opción, después de caballo de 4 jaque, sería jugar rey G1. Que se ve como pasiva, pero no crea, es sólida. Dama H4. Es lo mejor para las negras. G3. Caballo por peón. Caballo por torre. Imagínense la blanca. Cosechando igual. Caballo D4. Peón por caballo. Dama por peón. Rey F1. Dama F4. Rey E1. Dama G3. Rey F1. Dama F4. Y aquí hay tablas. Por repetición. Pero no es malo para las negras una tablita, ¿no? Así que después de caballo por peón jaque, en la partida el blanco jugó rey E3. Valiente el rey. Que también es una buena movida, ¿no? Está mal. Las blancas siguen con una leve ventaja, ¿no? Y aquí las negras juegan dama E7. Que es una jugada media dudosa porque le da tiempo a las blancas. Que ya tiene una ventaja. Por tanto las negras tienen que estar constantemente atacando o generando jugadas de iniciativa. Más apropiado para continuar la presión. Después de rey E3, hay que jugar dama H4. Pasando a dama eventualmente aquí a G2. Y si G3, caballo por peón, peón por caballo, dama D4 jaque, rey F3. Enroque corto. El caballo queda topado. Torra H4. E4 jaque. Con la idea de abrir la casilla E5 para el caballo. Rey G2. Dama por alfil. Caballo G5. Y aquí las blancas tienen ventaja material, aunque deben desarrollar en forma rápida este flanco dama. Porque, fíjense, no tienen actividad. Y el negro va rápidamente a jugar eventualmente D5, abrir el fil de casilla blanca y pasar a torre. Entonces las negras tienen que tener una actividad dinámica intensa y las blancas a desarrollarse. Es el trade-off de la partida. Así que en esta posición las blancas están mejor. A pesar de que las negras pueden jugar dama H4. Pero en la partida, a rey E3, las negras jugaron dama E7. Y aquí las blancas se comen el caballo. Rey por caballo, que es un error fatal. Porque el rey blanco queda expuesto a un fuerte ataque. O sea, después de dama E7, había que jugar caballo por torre nomás. Avanzar. Y si D5, no solamente se defiende el caballo, se le pega el alfil, se abre el alfil de casilla blancas. Dama H5. Las blancas pegando. G6. Caballo por peón. Dama C5 jaque. Estas líneas son siempre violentas, ¿no? Combos van, combos vienen. Rey E2. Caballo F6. Dama G5. Dama por alfil jaque. D3. Dama por alfil. Alfil D2. Alfil G4 jaque. Rey F2. Enroque largo. Imagínense. Torre C1. Dama por peón. Caballo C3. Y las blancas han podido sacar sus piezas del flanco dama. Y aunque todavía las negras tienen un poquito de iniciativa, la ventaja material se va a hacer manifiesta. Y eso va contra las negras. Pero el tema, que en la partida, después de dama E7, el negro juega rey por caballo. Entonces, haga una pausa aquí y encuentre la movida que deja temblando al rey blanco. Corriéndolo. ¿Sabes lo que jugó el negro acá? Le mandó la terrible D5. Jaque. Buena. Abre alfil de casillas blancas. El rey negro va a quedar cruzado en diagonales. El ataque de las negras es más fuerte que la ventaja material de las blancas. Fíjese que el flanco dama de las blancas está pasivamente en su misma casilla de origen. Las blancas están perdidas. Alfil por peón. No hay mucha opción, en verdad. Dama H4. Jaque. Buena. La dama activa es peligro mortal para las blancas. Y aquí las blancas no quedan medio marcando ocupadas. No tienen muchas opciones, ¿no? Se le empiezan a caer las piezas. Y las blancas con mucha actividad. Por tanto, juegan G4 para tapar el jaque. Alfil por peón. Resulta que ahora las blancas quedan amenazadas por alfil en G4. Pegándole a la dama en D1. El blanco queda comprometido con la posición. Y aquí las blancas juegan dama H1 con la idea de cambiar las damas. Pero dama H1 es una mala jugada. El blanco se desmorona. Está en posición inferior, claramente. Pero podría aún ofrecer algo de defensa. Después de alfil por peón. Jugar, por ejemplo, alfil por caballo jaque. Peón por alfil. Dama G1. Alfil E6 jaque. La dama. Rey D3. Alfil por caballo. B3. Alfil D5. Y las negras aquí están quedando con iniciativa. Y ataque. El tema que es la partida después de alfil por peón. Tocando la dama. Las blancas se asustan. Juegan dama E1 con una mala jugada. Y ahora hago una pausa. Y encuentro la jugada que esfuerza el abandono de las blancas. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo jugaron las negras acá? Alfil F5 jaque. Buena. Y aquí las blancas abandonaron. Golpe mortal. Es alfil F5 es un golpe mortal. Porque las blancas quedan atrapadas en red de mate. Y por eso las blancas abandonaron. No querían que le dieran el mate en el público. Así que hasta aquí llega la partida nomás, pues señores. Ahora, ¿qué pasaba si, por ejemplo, el rey jugaba a E3? Venía dama F4 jaque. Rey E2. Caballo D4. Rey D1 única. Alfil por peón mate. Primera línea. Si después de alfil F5 las blancas jugaban rey F3. Venía caballo D4 jaque. Rey G2. Alfil H3 jaque. Buena. El rey blanco está obligado a irse al rincón. Ahí. Rey G1. Dama por dama. Mate. Y si después de alfil F5 jaque. Jaque dobe, ¿no? De alfil y de dama. Obviamente. Las blancas optan por tomar el alfil. Con rey por alfil. Bueno, viene dama F4 jaque. Rey E6. Dama por caballo mate. ¿Qué me dicen? Espectacular golpe de las negras y un asalto a la casa blanca. Con el peligroso ataque Traxler. Así que una línea que debe estudiar. Ya vamos a traer más partida. Incluso una actualización del ataque Traxler con variantes. Pero espero que les haya gustado esta partida. Dejen sus likes y sus comentarios. Ya sabes si puede apoyarnos como un patrón de ese estúr. Bienvenidos. Y nos estamos viendo en alguna otra niñadura inmortal. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias por ver el video.